Vamos a revisar de inmediato lo que significó una fecha más del campeonato del zonal de ascenso de la segunda categoría. En esta ocasión nos involucramos con el grupo 1 donde se encuentra el equipo del Pila Winti o Sporting Club. En esta ocasión recibió en condición de local al conjunto de la Alianza de la ciudad de Río Bamba y a su vez se esperaba de que se dé una victoria pero lamentablemente esto no se pudo cristalizar. Se dieron buenas opciones como esta, aprovecharon un rebote y Pablo Morales no alcanzó a tener precisión dentro de su remate final. Vendía también la respuesta por parte del conjunto de la Alianza donde se destacó allí la presencia también del estratega Hugo Herrera que hizo diversas modificaciones en el trayecto del compromiso lo cual le generó buenos resultados haciendo sobre todo un trabajo ofensivo y también defensivo de manera inteligente. Acá la ocasión a través de un tiro libre en los minutos del primer tiempo a través de Joe Minda ahí estuvo para sacar un remate pero que se estella en la humanidad, en la barrera humana que se ubicara en los 9 con 15 reglamentario pero tampoco se lo pudo aprovechar no se pudo tener ahí la estrategia correspondiente como para vulnerar y buscar la portería de arriba. Sin embargo, en esta jugada donde se da ahí una personal, se registra personalmente la falta que generaría un tiro libre que lo aprovecha muy bien el conjunto local, el conjunto de Pilaguin a través de este juego que lo propició en primera instancia ahí Mario Lucho Lasta con ese pase de centro mismo que nace de su pie izquierdo y a su vez se registra muy bien también ahí la posibilidad para que se dé por parte de Erwano el remate final, el testazo con lo cual se dio la posibilidad del 1 por 0 cuando se cerraba la primera mitad los primeros 45 minutos en ese sentido pues parecía de que se abría la ruta de la victoria pero esto la verdad no fue de esa manera vendría también la opción de que trate en cierta forma de ir al emparejamiento el conjunto de la alianza no lo pudo cristalizar en esta ocasión y así se cerraría entonces los primeros 45 minutos del cotejo para la etapa complementaria se llamó la atención a muchos de los jugadores en el conjunto de Pilaguin pero eso no surtió efecto sino más bien como que se sintió un poco más de presión y más bien quien creció sobre todo ahí sosteniendo, manteniendo la pelota en el medio sector fue el equipo del alianza y mientras que eso propiciara de que se diera lugar a que se dé el empate acá otro rebote más que no se lo aprovecha muy bien ahí cerca de la semiluna no se saca un remate en lo que correspondía pues ahí darle precisión y vamos a ver una de las jugadas que provocó un tiro de esquina de donde nacería precisamente el gol del empate sobre los 28 minutos de la etapa complementaria aquí está Rosero que viene desde atrás como vamos a ver nuevamente en la reiteración llega sin marca, llega como sorpresa para tratar de cabecear o rematar en forma directa ahí estamos ya mirándolo como se va ingresando hasta la raya misma de los 5.50 la pelota ingresa en primera instancia, pesca bien en rebote y se genera allí el 1x1 lo cual le dio allí un poco más de desesperación, presión para el conjunto del Pilaguin que no alcanzó la ruta, no calificó su fútbol como para sacar esa opción de llegar con el gol de la victoria así se dio entonces amigos, 1x1, división de honores en este escenario en el Olímpico Ciudad Ibarra y para el próximo día domingo a las 2 horas en Guano hace de localía el equipo de la Alianza ahí está jugando el conjunto imbabureño, el Pilaguin ya en el duelo de revanchas de este zonal vamos con reacciones del cuerpo técnico no hay nada más que hablar, no hay nada que decir a defenderse todo el tiempo, el equipo que vino a ver ser su trabajo ese es el fútbol, lastimosamente las oportunidades que tuvimos no las concretamos y creo que así, hoy empatamos con sabor a pérdida pudiendo haber sumado, creo que se nos van dos puntos de acá de casa y eso resta, y eso resta para tener opciones a la clasificación y creo que, bueno, al margen de todo, no se puede decir más hacer un balance con cabeza fría, esperar resultados y seguir, si Dios quiere, seguir trabajando y esperar esperar de que las cosas se den, se presenten porque, si voy a decir esto, se perdió la oportunidad se perdió la oportunidad de poder haber sumado tres puntos y poder estar en la pelea Hablando de lo que significó el primer tiempo ¿qué conclusión se puede sacar para retomar lo que significó la etapa complementaria? Yo creo que los errores, las concentraciones son lo más importante se había hablado en el transcurso del Camerín, el profesor Bolaños había hecho hincapié en los errores que nosotros habíamos cometido el primer tiempo pero creo que pierden las marcas, se pierde la concentración en el partido y eso ya no está en el libreto eso ya no se puede tratar de corregir eso tiene que ser ya por actitud de cada uno de los jugadores sabiendo que necesitamos un resultado positivo tenemos que jugarnos al todo por el todo ¿Las variantes, no sé si se tardaron en llegar? Yo creo que no, es que se tardaron en llegar porque se estaba ganando cómodamente usted ve que no es una jugada donde hay una desconcentración, un tiro de esquina y creo que no, no porque se no jugó en el campo de juego o se los hizo tardíamente las variantes se los hace cuando el equipo necesita y cuando necesita nosotros estábamos con un marcador y con tiempo tranquilamente tocando la pelota, rotando el balón y creo que nos llega el gol del empate de ellos y es un sabor a perder ¿Cuánto tiene que ver a este rival? ¿Se había pensado en seis puntos? Sin embargo, en la revancha habrá esa posibilidad también, profe Bueno, yo creo que hay que tomar en consideración hay que seguir y nunca se está nunca se deja por terminado todo hay que seguir en la lucha, hay que seguir peleando en eso hay que tomar las cosas con calma, con seriedad pero si molesta, si molesta porque hoy teníamos tres puntos que haber ganado para seguir nosotros en la lucha y poder pelear y poder pelear como poder clasificar en este zonal esperemos que las cosas se den y hay que tomar con calma, con seriedad y saber recibir lo que viene Conseguimos el resultado que vinimos a buscar por lo menos el empate sobre todo por la situación como se nos vino muchos jugadores se resultaron lesionados, golpeados y tuvimos que hacer cambios a la marcha del partido pero bueno, se dio el resultado que vinimos a buscar La actitud del corazón, sobre todo en los últimos minutos creo que primó mucho para sacar este resultado favorable Sí, como lo he dicho, nuestro equipo es humilde humilde en el aspecto económico pero muy grande en el aspecto de sencillez, de trabajo, de unidad y sobre todo de actitud, ellos saben que lo que vinimos a buscar y no podíamos dejar de pasar esta oportunidad de conseguir el resultado que queríamos ¿El empate justo para usted? Sí, ustedes vieron porque yo sé que el equipo de Pilahui dominó la mayor parte del tiempo pero nosotros también tuvimos el control en ciertos momentos del partido que no es el que más tiene el balón, a veces es el que gana entonces hay que ser un poco inteligentes en la forma de defendernos entonces conseguimos el resultado que queríamos con una jugada de balón parado Esto se trabaja precisamente en la semana y son los que definen partidos también Sí, este equipo ya tiene una base de dos años Javier Ocero es una persona que siempre nos acompaña por alto igual Pincai, entonces eso se viene trabajando en la semana y sobre todo ya es un equipo que estamos compactados desde el inicio del campeonato nacional allá en Chimborazo ¿Novedades para el siguiente encuentro que será con el mismo equipo? Sí, Dios quiera que recuperemos a los jugadores que están un poco golpeados es el día de hoy, Dios quiera estés aquí el doctor a ver qué podemos hacer para recuperarlos y estés en para otro partido porque es un partido muy importante tenemos que seguir los tres puntos y seguir en pelea y a la casa del Aucas ¿Alianza dónde juega y regularmente qué día, por favor? Nosotros jugamos siempre los días domingos a las 12 del día en Guano Es un horario muy más, me parece habitual para la afición y para ustedes también, ¿no? Sí, no sé, saben, Guano es un cantón artesanal donde la gente trabaja de lunes a sábado y los domingos se dedican a sus cosas, a sus pasatiempos y eso es el fútbol, su mayor pasatiempo y la gente, Dios quiera que nos acompañe y hagamos una gran fiesta deportiva con toda la gente y se complete ¡Gracias!